Hoy, la formación colombiana para enfrentar a Uruguay el viernes en Barranquilla. Gerardo Bedoya se despachó contra malas decisiones del Cuerpo Técnico de Colombia en Juego de Eliminatoria Mundialista. Este es Capital Noticias. Capital Noticias. del gobierno colombiano en este nuevo camino de paz. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Omaira. Pues así es, desde muy temprano hemos estado aquí pendientes de ese pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos. Esa mañana nombró precisamente ese equipo negociador que estará a partir del 5 de octubre en la mesa, sentados con los voceros que nombre la guerrilla de las FARC. Pues este equipo negociador, como ya usted lo había dicho, pues está liderado por el ex vicepresidente de la República, el doctor Humberto de la Calle Lombana. Él va a estar rodeado de un equipo de profesionales y de personas que han estado al tanto de los procesos de paz y, precisamente, pues también está aquí el doctor Fran Per, quien venía siendo las veces de comisionado de paz, pues él ahora también va a estar haciendo parte de este grupo de voceros del gobierno nacional en esta mesa de negociación. Asimismo, ha dicho que el doctor Luis Carlos Villegas, quien es el presidente de la ANDI, pues también estará en esta mesa. Asimismo, el general Oscar Naranjo, el exgeneral retirado Oscar Naranjo, también va a ser parte de este grupo negociador, acompañado también por el general Jorge Enrique Mora Rangel, quien fuera el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Asimismo, ratificó y ha dicho que Sergio Jaramillo, quien va a ser el nuevo comisionado de paz, pues también va a ser parte de este grupo de cinco personas que va a negociar la paz con la guerrilla de las FARC el próximo 5 de octubro en Oslo, Noruega y, posteriormente, en La Habana, Cuba. El ex vicepresidente de la República, Humberto de la Calle, será el jefe del grupo negociador compuesto por cinco miembros, designados por el gobierno para dialogar la paz con voceros de las FARC. Ex vicepresidente, ex ministro del interior, una persona con una amplia trayectoria jurídica y política. A la mesa de negociación que se tiene prevista y salar el próximo mes de octubro en Oslo, Noruega y luego en La Habana, Cuba, únicamente podrán sentarse cinco representantes del gobierno y cinco de la guerrilla. Lo que se estableció fue que en cada lado habrá cinco, máximo cinco negociadores sentados en la mesa, en cada reunión. Pueden también estar presentes en la sala otros cinco. De igual manera, el presidente Santos designó a Sergio Jaramillo, quien se venía desempeñando como consejero de seguridad, como el nuevo comisionado para la paz. Quien, además, ha venido actuando como encargado de la comisión de paz, comisionado encargado de paz. El mandatario colombiano aseguró que este será un proceso sin intermediarios y sin interrupciones e invitó al país a sentirse tranquilo con este equipo negociador. Luego de ese anuncio, el presidente Juan Manuel Santos asistió a la ceremonia de posesión del doctor Carlos Urrutia, quien será el nuevo embajador en Estados Unidos, el embajador de Colombia en los Estados Unidos. Allí en este discurso de posesión habló de que el gobierno de Barack Obama, del presidente Barack Obama, pues ha apoyado este proceso desde hace ya varios meses. Él tenía conocimiento de lo que se estaba adelantando y pues el presidente Barack Obama le ha ofrecido todo su apoyo, el país de Estados Unidos, a este proceso de paz que comienza. El mensaje que recibimos del presidente Obama de la Casa Blanca, un mensaje muy positivo. Él estaba enterado hace muchos meses de estos acercamientos, siempre estuvo apoyándolos, inclusive envió en varias ocasiones emisarios especiales a hablar conmigo sobre el particular y el apoyo que Estados Unidos nos está ofreciendo hacia adelante pues también va a ser definitivo y por supuesto a usted, doctor Urrutia, le va a tocar estar en medio de ese proceso. De manera que le deseo muchos éxitos, sus éxitos son los éxitos del gobierno y los éxitos de los colombianos y estoy seguro que así será. Muchas gracias. El presidente Juan Manuel Santos tiene previsto esta tarde realizar un viaje hacia la ciudad de Armenia, posteriormente llegará esta noche otra vez a la ciudad de Bogotá, en donde continuará y retomará toda la agenda de la paz. Esta es la información desde la Casa de Nariño, Ricardo Pérez, Capitán Noticias. Ricardo, muchas gracias. Y ese es el perfil de los negociadores del gobierno nacional, se trata de personalidades con alto conocimiento del conflicto armado. Sergio Jaramillo será designado como nuevo comisionado de paz. Este filósofo bogotano con amplia experiencia en temas de seguridad ha trabajado en la Cancillería, en embajadas y fue asesor en temas de derechos humanos en el gobierno anterior. El abogado caldense Humberto de la Calle Lombana es el jefe negociador de la mesa, es un hombre de Estado, ha sido juez. En el 82 ofició como registrador nacional, en el 86 hizo parte de la Corte Suprema de Justicia, fue consultor de las Naciones Unidas, luego ministro de Gobierno en 1990. Participó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, ha sido decano en varias universidades y tiene más de 10 posgrados. Fue vicepresidente durante el gobierno de Ernesto Samper y ha sido ministro del Interior y representó a Colombia ante la OEA. El empresario y presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas Echeverry, ha presidido la asociación desde 1996. Es abogado con máster en Administración Pública. Ha trabajado en el sector público y privado. Este pereirano es uno de los hombres más poderosos del país. El general en retiro, Jorge Enrique Mora Rangel, fue comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares. Durante el proceso de paz de Pastrana y la zona de distensión, aumentó el pie de fuerza. Este cucuteño permaneció 42 años en las Fuerzas Militares y luego fue embajador en Corea y Filipinas. El cucuteño y general retirado de la policía, Oscar Naranjo, dedicó toda su vida a la institución. Fue director de inteligencia, lideró la lucha contra el narcotráfico. En 2007 asumió como director general de la Policía Nacional y en junio de 2012 pidió la baja. El economista bogotano Frank Perth inició su carrera en el sector público en 2006, como alto consejero presidencial para la reintegración social y económica. En 2009 se desempeñó como alto comisionado para la paz. Ha hecho parte del actual gabinete ministerial en la cartera de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Y salió de su cargo en agosto de 2012 para ser parte de la mesa principal de acercamientos entre el gobierno y la guerrilla. Al mismo tiempo, el presidente Santos dio a conocer los nombres de las personas que actuarán como suplentes en la mesa de negociación. Un filósofo o relacionista internacional, lo mismo que un empresario, una abogada y un economista conformarán este grupo. Enrique Santos Calderón, hermano del jefe de Estado, no estará de lleno en la mesa, pero sí en la retaguardia del proceso de negociación, como lo advirtió el mandatario. En la lista de los suplentes de la mesa de negociación están Alejandro Eder, quien se desempeña como alto consejero de reintegración social y económica de personas alzadas en armas. Este vallecaucano asesoró el rediseño estratégico de la Política Nacional de Reintegración en el 2006. También, bajo el liderazgo de Fran Perth, fue asesor político y gerente de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Alta Consejería para la Paz entre el 2007 y 2010. Lucía Jaramillo Ayerbe, consejera en la Presidencia de la República, tiene experiencia en la resolución de conflictos y durante más de seis años laboró en la Fundación Buen Gobierno. Elena Ambrosio, quien se desempeña como asesora de derechos humanos en la Presidencia de la República, también entrará en la mesa de negociación. Y Jaime Avendaño, industrial del Valle y asesor en acción social de la Presidencia, quien al igual que Jaramillo y Ambrosio, participó en la primera fase del proceso de diálogo con las FARC. Por su parte, el periodista Enrique Santos Calderón, hermano del presidente de la República y exdirector del periódico El Tiempo, durante esta fase estará en la retaguardia del proceso. A pesar de que la guerrilla de las FARC no ha anunciado su equipo negociador, quienes aparecieron ayer en la ratificación del anuncio del presidente Santos en La Habana, Cuba, podrían ser parte de la representación que designe este grupo insurgente. Estos son sus perfiles. Luego de que el presidente Santos anunciara a los negociadores por parte del gobierno, se espera que las FARC den a conocer en las próximas horas a sus representantes. Estos son algunos de los que podrían ocupar la mesa de diálogo. Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo o El Médico. Integrante del secretariado, lleva más de 30 años militando en este grupo. Comandante del bloque José María Córdoba. Desde 1995 se convirtió en hombre de confianza y médico personal del extinto líder Tiro Fijo. Participó en la toma de Mitú de 1998. Rodrigo Granda, llamado el canciller de las FARC, se inició hace más de 30 años como militante del Partido Comunista. Participó activamente en las campañas presidenciales de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Pero cuando se agudizó el exterminio contra la UP, decidió pasar a la vida clandestina en las FARC. Fue capturado el 13 de diciembre de 2004, desatando una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Granda fue escarcelado el 4 de junio de 2007, luego de la intermediación del gobierno francés. Luis Alberto Albán Burbano, alias Marco Calarcá, hizo parte del comité temático que conversó con el gobierno de Andrés Pastrana en la zona de distensión. Calarcá ganó notariedad internacional cuando el gobierno colombiano le pidió al gobierno mexicano que cerrara una oficina legalmente autorizada de las FARC en la Ciudad de México por sus actividades violentas en Colombia y su red de apoyo en México. Calarcá fue un vocero de las FARC en México desde 1993 hasta el 2002. Andrés París, jefe de alto rango del bloque oriental de las FARC-EP, por 20 años representó a las FARC en comités políticos, sindicatos, entre otros. Otros miembros que podrían ocupar esta mesa son Hermes Aguilar y Sandra Ramírez. Gobiernos internacionales definieron a sus delegados para acompañar el proceso del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. Chile, Noruega y Cuba tienen listos sus representantes. En las próximas horas Venezuela informaría quién será su delegado. Los gobiernos de Cuba, Noruega y Chile designaron a quienes acompañarán el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Por parte de Cuba, Carlos Fernando de Cosio, diplomático, embajador de la isla en Otagua durante la década de los 90, y Abel García, una persona muy cercana al sector sindical y a organizaciones de este tipo. Por el gobierno de Noruega participarán Dag Albor Nailander, abogado, quien se desempeñó como jefe de la delegación de Noruega en Bogotá durante el 2006 y 2008, y Vegard Brinilsen, un experto noruego en asuntos internacionales. El gobierno de Chile, por su parte, ha designado al embajador Milenko Skoknik, jefe del gabinete del canciller Alfredo Moreno. En las próximas horas, el gobierno de Venezuela daría a conocer su delegado que acompañará el nuevo camino de paz que empieza a recorrer Colombia. Durante el anuncio de los negociadores por parte del presidente Santos de cara al proceso de paz que comenzará en Oslo, Noruega, distintos analistas que hacen parte de la franja de análisis del Canal Capital entregaron sus consideraciones sobre los nuevos designados. Como un equipo sólido, calificaron los expertos, el grupo de negociadores designado por el presidente de la República para adelantar los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Yo creo que este equipo de negociadores es un equipo profesional y un equipo con el cual el presidente busca blindar el proceso. Humberto de la Calle en la Mara como coordinador es un buen conductor. Sergio Jaramillo me parece un conocedor también del tema del conflicto, de la seguridad, pero también de la necesidad de que Colombia transite un camino de paz. Destacan la presencia de las fuerzas militares en la mesa de negociación. Creo que la presencia del general Naranjo y el general Mora pues da tranquilidad a los sectores militares de que van a haber generales de la República que van a estar en el día y día de la negociación. Aunque valoran las calidades del equipo, extrañan la presencia de un líder en el tema agrario y de tierras y de un representante de las víctimas. Solicitarle con todo respeto al presidente Santos que en ese equipo amplio incorpore de manera más contundente mujeres que fueron víctimas y hoy son defensoras de derechos humanos. Pienso en una Carmen Palencia, una persona como Pidal Cordó. Consideran conveniente y oportuno apartar del proceso de negociación a Enrique Santos, hermano del presidente. Invitamos a nuestros televidentes a continuar muy atentos a nuestra emisión de Capital Noticias porque en pocos instantes tendremos información de último minuto. Y continuando con el tema del proceso de paz, al apoyar el proceso anunciado en las últimas horas por el gobierno, la Iglesia Católica consideró importante que dentro de la mesa de negociación estén militares en retiro quienes conocen a profundidad del conflicto colombiano. Monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, destacó la elección de los cinco representantes del gobierno en los diálogos de paz. Estos cinco personas que él ha encargado como negociadores son personas que el país conoce muy bien, que sabe las grandes calidades humanas y políticas y en muchos campos específicos que tienen estas personas y que por lo tanto van a poder representar muy bien al pueblo colombiano. El prelado consideró que es apropiado y acertado la presencia de dos generales en este grupo de negociadores. Esto hace posible que se tenga una visión desde dentro de todo el conflicto armado, porque indudablemente que el ejército y la policía son los que han vivido más de cerca todo el drama de lo que significa la guerra. Monseñor calificó de favorable que dichos diálogos se lleven a cabo en el exterior. El ambiente favorable de Noruega o de Cuba o del país que sea va a permitir esa discreción, va a permitir ese bajo perfil de las negociaciones permanentes. También mencionó que el momento coyuntural que vive el gobierno y las FARC es apropiado y es justo para hablar de paz. Entre las voces internacionales que se escucharon dando la bienvenida al diálogo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano estuvo el presidente venezolano Hugo Chávez. El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, en declaraciones del día de ayer presentadas por Telesur, se refirió al proceso de diálogo de paz con las FARC. Se mostró muy complacido por los acercamientos entre el gobierno colombiano y representantes de esa guerrilla e hizo saber que su gobierno está dispuesto para que la paz en Colombia pueda darse pronto. Hemos recibido con una gran alegría los anuncios que hoy hizo el presidente de Colombia, el doctor Santos, Manuel Santos. Gracias presidente. Por el esfuerzo que está haciendo, me consta, porque nosotros hemos modestamente ayudado en algo. Y también saludo al alto mando de las FARC, que también han hecho su parte. Nos pidieron algo de ayuda. Yo le dije al presidente, lo que sea por la paz de Colombia, yo estoy dispuesto a hacerlo. Las 440 mil víctimas del conflicto armado que vive en Bogotá saben que el inicio de una negociación de paz repercute en su tranquilidad. Así se desprende de un documento estructurado por la Alta Consejería para las Víctimas en el Distrito Capital. El informe revela que con el inicio de las negociaciones de paz, esta premisa será una realidad. A ellas les importa la verdad más que por saber cómo fue, qué fue lo que pasó, para que no se repita, para que la gente sepa que eso sucedió y que nunca debería suceder. En Bogotá habitan 100 mil familias víctimas del conflicto, la mayoría desplazadas que ven en la negociación política la alternativa para que sus derechos sean resarcidos. Bogotá y Medellín son las ciudades receptoras por excelencia de personas en situación de desplazamiento producto del conflicto armado. Por eso en ellas es donde habrá un mayor impacto positivo si las negociaciones de paz llegan a un feliz término. El hecho de que se dé un inicio de conversaciones con una actitud muy positiva de las partes, con el compromiso de no levantarse de la mesa, con el compromiso de que esto tiene que desembocar en el fin del conflicto, creo que es algo muy esperanzador y muy positivo para el país y para nuestra ciudad. Para la Consejería de Paz del Distrito, la mejor manera de compensar a las 440 mil víctimas que habitan en Bogotá y son el reflejo de todas las víctimas del país es reforzar y adherir en la sociedad los principios de la ley de víctimas fundamentados en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Durante la mañana de hoy, grupos estudiantiles y de docentes desarrollaron movilizaciones a raíz de lo que ellos han denominado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en la construcción de una reforma a la educación. César Garzón ha hecho cubrimiento de las marchas. César, muy buenas tardes. ¿Y cómo transcurren las protestas a esta hora en el centro de Bogotá? Pues a esta hora el punto de la marcha se encuentra en la carrera séptima con calle 13 donde se están uniendo tres marchas, la que venía de la Hortúa, la que viene subiendo sobre la calle 13 y la que venía sobre la carrera séptima. Tanto estudiantes como trabajadores y algunos sindicatos se han unido aquí sobre la carrera séptima a lo largo de la marcha. Desde muy temprano ellos comenzaron en cinco puntos diferentes y lo que nos informa en este momento la policía de tránsito es que todavía queda la marcha de la Universidad Nacional que viene sobre la carrera 13 para también terminar en la carrera séptima y empalmar con esta marcha para poder terminar todos en la Plaza de Bolívar. Desde muy temprano estuvimos siguiendo los acontecimientos, los preparativos de esta marcha y eso fue lo que sucedió. La jornada de los educadores comenzó en los diferentes puntos de concentración. Pancartas, arengas y pitos acompañaron el caminar de estudiantes y maestros que piden ser escuchados por el gobierno nacional. Nosotros pedimos que el gobierno cumpla los acuerdos, tanto con FECODE como con la MANI. Es decir, que el gobierno le preste la debida atención a la educación. Aunque las mesas de concertación continúan, piden que las propuestas se cumplan. Hemos dialogado, no es mentira. La cosa es que los diálogos de nosotros, la esperanza es que produzcan solución. Por ahora los desplazamientos de alumnos y docentes continúan mientras todos se congregan en la Plaza de Bolívar. En materia de movilidad nos informa la sala de radio, la policía de tránsito que ya la carrera décima ha sido habilitada tanto sur-norte como norte-sur precisamente para las personas que estaban saliendo del centro de la capital de la República. Continúa la marcha y pues ya está la cola llegando casi a la 19, a la calle 19. Entonces en este momento pues el sistema Transmilenio está paralizado aquí sobre la estación de la avenida Jiménez. Están haciendo el retorno antes de llegar a la avenida Caracas y pues las personas tendrán que bajarse. Como ruta alterna para las personas que van a salir del centro de la capital pueden utilizar la avenida Circunvalar o la carrera quinta y la carrera cuarta para dirigirse tanto al norte como al sur. Igualmente nos informan sobre la carrera 13. Sobre la carrera 13 nos informan que viene la marcha de la Universidad Nacional. Entonces en este momento pues también hay varios inconvenientes en materia de movilidad. Esa es la información que se registra a esta hora de la tarde. Por ahora sigan con más información. Muy buenas tardes. Muchas gracias César. Y las centrales obreras también marcharon, salieron a las calles de Bogotá a exigir respeto de sus derechos. En su movilización denunciaron ausencia de garantías para las protestas de los líderes sindicales. Defensores de derechos humanos y sindicalistas realizaron un plantón para manifestarse por el derecho a la vida y por la garantía de la libertad sindical. Nosotros estamos denunciando la violación a los derechos humanos al movimiento sindical. En el presente año han sido asesinados 13 dirigentes. Llevamos más de 800 amenazas. Los líderes sindicales mostraron su preocupación por la restricción de los esquemas de seguridad y la disminución de medidas de protección a los líderes sindicales y sociales en Colombia. Hoy estamos protestando por el derecho a la vida y las garantías a la libertad sindical. Las garantías para los dirigentes sindicales poder hacer su trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores. En los últimos 20 años más de 2.500 personas pertenecientes a sindicatos han sido asesinadas. Y en noticias internacionales un fuerte sismo de 7.6 grados de magnitud sacudió parte del territorio costarricense, lo que generó una alerta de tsunami para todas las costas del Pacífico, de América Central y del Sur. Hasta ahora las autoridades no han reportado víctimas o daños. No obstante, el movimiento telúrico interrumpió parcialmente los servicios de electricidad y telecomunicaciones en buena parte de la costa de Costa Rica. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro del temblor en la península de Nicoya, a tres kilómetros del poblado de Samara, provincia turística de Guanatacaste. Por un instante, la alerta de tsunami en las costas del Pacífico incluyó a Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Buena pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Bienvenidos, alcaldes y gobernadores. Bogotá, sede de la primera cumbre de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras por la paz. 28 de septiembre. Hablemos de paz desde los territorios. Busquemos los caminos para superar de una vez por todas el conflicto armado colombiano. Los territorios tenemos palabra de paz. Apoya Canal Capital, televisión más humana. La televisión pública debe hacer programas de gran impacto, que se conviertan en hechos sociales y ameriten repetición. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Y hace pocos instantes, el gobierno venezolano, en cabeza, por supuesto, del presidente Hugo Chávez, ha expresado o ha manifestado un saludo al gobierno colombiano por el inicio de diálogos de paz con la guerrilla de las FARC a través de un comunicado en el que, abrimos comillas, dice el presidente Chávez, citando al libertador Simón Bolívar en la carta general de Santander. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuánto es precioso en el mundo. 12 y 27, bienvenidos, señoras y señores. Tiempo para los deportes en Capital Noticias. 9 mil boletas aún están por venderse para el compromiso de Colombia del día viernes. En el Estadio Metropolitano, Colombia ante Uruguay. Amaranto Perea en la defensa espera su oportunidad de ser titular. En el fútbol nunca se podrá hablar de vida o muerte, pero es evidente que para seguir con la aspiración de ir al Mundial de Brasil en el 2014, hay que superar a Uruguay. Venimos con una gran disposición, con la mentalidad en que no se puede fallar y con la compañía de toda la gente de Barranquilla, Dios mediante, esperamos que el resultado sea bien favorable para nosotros. Como nunca, la localía y jugar en la ciudad de Barranquilla será determinante, sobre todo porque las estadísticas favorecen a Colombia enfrentando al campeón de América en el Metropolitano en las dos últimas eliminatorias. En Barranquilla no podemos dejar escapar más puntos. Las aspiraciones de seguir en el Mundial me parece que gran parte pasan por este partido ante Uruguay. Nadie puede negar lo que significan los goles de Falcao para la selección, por eso lo más importante es hacer que el circuito futbolístico está encaminado para que el Tigre pueda marcar en la red uruguaya. Yo creo que Falcao cambiaría todo lo que ha hecho en el Atlético por haberlo dado en la selección colombiana, lo que pasa es que muchas veces las cosas no salen, esperamos que ante Uruguay pueda tener la tranquilidad y la suerte de volver a convertir y que por ahí sus goles nos den la tranquilidad de seguir avanzando en la eliminatoria. La selección regresa hoy a prácticas en el Estadio Metropolitano en horas de la tarde con la nómina completa de convocados. No hay unanimidad en la calificación del cuerpo técnico de la selección colombiana de fútbol antes y ahora. Por ejemplo, un profesional, Gerardo Bedoya, tiene una opinión particular sobre este aspecto. Para no cometer los errores de otros partidos y más cuando se juega como local, hay que salir a poner condiciones. Eso piensa un exjugador de la selección colombiana y hoy integrante del Santa Fe, Gerardo Bedoya. Contra Argentina, desafortunadamente yo creo que el planteamiento fue muy malo. Nosotros nunca tuvimos la pelota. Argentina siempre lo esperamos y los centrales de ellos se cansaron de tener la pelota y de desgastarnos. Parece que nosotros no podemos darle la iniciativa de local a ningún otro equipo. En general coinciden que Falcao García es el hombre más importante de la selección. Por eso hay que hacerle llegar la pelota al área. Indudablemente que Falcao es un gran goleador a nivel mundial y que se tiene que rodear y que se tiene que hacer muchos trabajos como para que él no salga del área porque es que es el máximo definidor ahora en el mundo contando a Messi, contando a Cristiano Ronaldo. Gerardo es partidario de jugar con un volante de creación. Puede ser que se pueda jugar con un 10 porque Falcao es 9-9 y allá en el área es muy peligroso. Me parece que también necesita un hombre que lo acompañe. Bedoya, guerrero de mil batallas con el tricolor nacional, espera ver clasificada la selección al mundial. Golpe duro al campeonato mundial de patinaje de velocidad que debe comenzar el sábado en Italia. Corea del Sur, principal rival de Colombia, anunció que solo 12 de 24 deportistas presentará. Por sus méritos deportivos, Cecilia La Chechibaena será la banderada de Colombia en el mundial. Es un reto muy muy personal, entonces yo creo que eso es lo que me tiene más contenta de volver a recuperar mi nivel en la velocidad y ojalá Dios mediante darle muchas más alegrías al país. Las mujeres colombianas están adjudicando un lugar de privilegio en la élite del deporte y este mes las patinadoras del país buscan revalidarse como las mejores del planeta. Yo creo que ese es el trabajo de nosotras, las jóvenes de nuestro país que nos esforzamos con disciplina, con amor por lo que hacemos, con dedicación, por dar lo mejor de nosotros y yo creo que ahí se ven los resultados. Desde el cielo la cartagenera tendrá ayuda extra para este nuevo reto. Mi mamá no va a estar, pero yo sé que desde las gradas celestiales me está dando todo el empujón que necesito y toda la energía y obviamente el mejor tributo de volver a una selección. Yo creo que esa es una confianza muy grande que me da. Los deportistas colombianos ya conocen la pista en la que competirán. Esta pista tiene las curvas muy angostas y las rectas muy amplias, lo que hace que sea de mucho pare y aceleración. En tres días comenzará el Mundial que para esta oportunidad es organizado por Italia. Competencia Internacional de Equitación en el Club Campestre Guaymaral en Bogotá con la participación de deportistas de ocho naciones. Diez binomios se disputan la plaza otorgada al norte de Suramérica para asistir a la Copa del Mundo 2013 en Suiza. En la primera de las tres selectivas que se realizarán llamó la atención la pista diseñada por un holandés. Es un recorrido bastante bueno, la altura pues obviamente es una dificultad y el componente técnico, el recorrido estaba bueno, bastante bueno para nuestro país. Algunos buscan volver a tener protagonismo en el deporte ecuestre. Sky Limit es un caballo de 11 años, es un caballo que este año no ha podido participar mucho porque yo estuve cuatro meses por fuera, está un poco fuera de forma, estoy pues aprovechando un poquito la avenida de Rob Jansen aquí al país para saltar este tipo de recorridos. Santiago Medina junto a Monterrey fueron los mejores colombianos y el próximo domingo en la segunda prueba de clasificación esperan seguir en competencia. Gracias por su compañía y atención, una pausa breve, luego Noticias, Capital Noticias con Omaira Morales. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, Televisión Más Humana. Después de los crímenes quedan las víctimas. Las víctimas de Pablo Escobar, domingos 9 y 30 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana. Respetuosos, bondadosos, alegres, generosos, honestos, humildes, justos, leales, optimistas, sencillos, solidarios, tolerantes. Creemos en la esperanza. Canal Capital, Televisión Más Humana. Logramos reunir un equipo de primera línea. Antonio Caballero, el analista. María Elvira Samper, la pregunta. Laura Gil, la internacionalista. León Valencia, el investigador. Antonio Albiñana, la experiencia. Pedro Medellín y Baltasar Garzón, la búsqueda de la verdad. Porque el análisis de los acontecimientos de Bogotá, el país y el mundo necesitan de un gran equipo. Véalo solo aquí, en Canal Capital, Televisión Más Humana. Usted está viendo Canal Capital, Televisión Más Humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. Y a esa hora en el Consejo de Bogotá avanza un foro sobre la discapacidad. En la corporación se presentarán ponencias que buscan el fortalecimiento de la política pública de discapacidad en el distrito. Lo propio hará la administración distrital sobre las políticas que ha diseñado para atender a la población en condición de discapacidad. Yorley Martínez estuvo allí. El foro busca la creación de nuevos espacios para que personas en condición de discapacidad puedan desempeñarse de manera productiva en la sociedad. Que haya una mayor participación presupuestal para la ejecución de planes, programas, metas. De la población en condición de discapacidad. El concejal propone además la creación de una secretaría o instituto rector que garantice la inclusión de personas con discapacidad. Creemos que el señor Gustavo Petro va a destinar presupuestos para que los proyectos de vida de las personas con discapacidad se vuelvan reales. Y no estén en unas políticas públicas escritas que no se están aplicando. Las personas en situación de discapacidad exigen a la administración distrital que ofrezca garantías a nivel educativo, laboral, social, familiar, deportivo y cultural. Como lo había informado oportunamente de Capital Noticias, ayer en horas de la noche se presentó un voraz incendio en el centro de Bogotá. La conflagración que tardó más de 13 horas en ser controlada causó millonarias pérdidas a un grupo de comerciantes del sector de San Victorino. Más de 13 horas de trabajo cumple el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendiendo la emergencia presentada a causa de un incendio en un edificio de cinco pisos ubicado en la carrera 11 con calle 11 en el centro de la ciudad. Piso tercero, cuarto y quinto de toda la bodega generando un colapso estructural a eso de las 3 de la mañana en la parte sur de la edificación. En este momento continuamos en la labor de extinción del incendio en la parte norte. Según el director del Cuerpo Oficial de Bomberos, la alta presencia de material inflamable en la edificación ha ocasionado que el incendio esté controlado, pero no extinguido. Es una bodega de 20 metros de frente por 50 de fondo, donde la mayoría de sitios son pequeños comerciantes que tenían pequeñas bodegas y al ingresar a estas bodegas tenían candados, tenían rejas, tenían una cantidad que hacía difícil llegar hasta los pocos que originaron el incendio. 19 máquinas de bomberos, entre ellas dos escaleras y 60 hombres de la institución, trabajan en las labores que permiten superar la emergencia y extinguir por completo el incendio. Hasta el momento no se ha reportado ninguna víctima en este tipo de servicios, solo hasta cuando se haga la última verificación. Uno de los comerciantes afectados dice que las pérdidas son incalculables. Éramos una importadora demasiado grande a nivel nacional y ahí quedó todo. Las autoridades están elaborando un censo con el fin de determinar las causas de la conflagración y las pérdidas materiales. El silencio cae de los árboles, este es el nombre de la obra Danza Teatro que se estrenará hoy en el tradicional teatro Jorge Eliezer Gaitán. La puesta en escena está dedicada a los sentimientos de insatisfacción y ansiedad, una muestra para que el público comprenda cómo se puede aprovechar esos momentos de su tiempo. El silencio cae de los árboles, palabras del poeta argentino Roberto Juarros, es el título del montaje de Danza Teatro que se estrena hoy. Su creador, el bailarín y coreógrafo colombiano radicado en Alemania, Jorge Puerta, invita con esta producción llena de poesía y existencialismo a considerar el silencio como espacio de introspección. Es un poco un trabajo sobre esos momentos en los que uno se siente solo, pero no solo de estar acompañado, sino de estar, de realizarse que uno está solo, solo, y que solo uno mismo se puede ayudar o a descubrirse. Esta creación es el resultado del programa de residencias artísticas realizado por la Gerencia de Danza de Alidartes. En la casona de la danza, espacio de vida y movimiento. Para este montaje se presentaron 83 intérpretes, pero solo fueron escogidos 6 bailarinas y 4 bailarines. Es poner en evidencia el talento local, poner en evidencia el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en servicio y en favor de la danza, y poner también en valor el espacio de la casona de la danza como un espacio de creación, de investigación para el sector dancístico de la ciudad. Serán dos únicas presentaciones, hoy 5 y mañana 6 de septiembre, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Quibdó serán las ciudades donde se llevará a cabo el segundo ciclo de cine afro. La Fundación Mujeres del Mundo, Ana Peregrina, promueve el certamen cinematográfico. Este certamen fue nominado segundo ciclo de cine afrodescendiente, afroamericano y de la diáspora, Mujer y Racismo, Ana María Matamba. El propósito de este programa es manifestarse frente al racismo, en torno a la mujer afro y generar nuevas posturas en la sociedad. Crear un debate sobre la negritud real, sobre el racismo real y cómo este impacto especialmente a las mujeres negras y especialmente en Colombia. Durante la exposición se presentarán películas y cortometrajes afro de países como Colombia, Estados Unidos, Francia, Brasil, entre otros. Ahora el racismo no es internalizado, sino que ya se ha hecho presente en espacios de gobierno, en unos espacios públicos decidimos que este año nos tiramos al agua. Esta temporada de cine cuenta con el respaldo de la Embajada de Francia y se realizará entre el 22 y el 28 de octubre en diferentes universidades y espacios educativos del país. Y retomamos la información con la que El presidente de la República, Humberto de la Calle, será el jefe del grupo negociador compuesto por cinco miembros designados por el gobierno para dialogar la paz con voceros de las FARC. Ex vicepresidente, ex ministro del interior, una persona con una amplia trayectoria jurídica y política. A la mesa de negociación que se tiene prevista y salar el próximo mes de octubro en Oslo, Noruega y luego en La Habana, Cuba, únicamente podrán sentarse cinco representantes del gobierno y cinco de la guerrilla. Lo que se estableció fue que en cada lado habrá cinco, máximo cinco, negociadores sentados en la mesa, en cada reunión. Pueden también estar presentes en la sala otros cinco. De igual manera el presidente Santos designó a Sergio Jaramillo, quien se venía desempeñando como consejero de seguridad, como el nuevo comisionado para la paz. Quien además ha venido actuando como encargado de la comisión de paz, comisionado encargado de paz. El mandatario colombiano aseguró que este será un proceso sin intermediarios y sin interrupciones e invitó al país a sentirse tranquilo con este equipo negociador. 12 y 43 del mediodía y tenemos información de último minuto con nuestro compañero Paul Bacarés, quien se encuentra en la sala de redacción. Paul, muy buenas tardes. Gracias. Adelante. Salvatore Mancuso acaba de cair ante el Tribunal Superior de Bogotá que Francisco Cifuentes Villa, el jefe del Cándelo Cifuentes Villa, dedicado al narcotráfico, les vendía armas traídas de Israel y que una vez en una reunión le comentó que tenían muy buenas relaciones con la familia Uribe Vélez. Salvatore Mancuso acaba de cair ante el Tribunal Superior de Bogotá desde una cárcel en Washington que Francisco Cifuentes Villa, jefe del cartel de los Cifuentes Villa, era quien les vendía armas traídas de Israel, lanzacohetes y amatralladoras para las AUC. Yo lo que les cuento es por lo que Pachito Cifuentes me contaba, que él tenía muy buena relación con la familia Uribe, porque su hermana está casado con un hermano del expresidente Uribe. Mancuso dijo que en una de las reuniones que sostuvo con Francisco Cifuentes, este le dijo que tenía muy buenas relaciones con los Uribe Vélez. El estabón perdido que está buscando la Fiscalía para la importación de los fusiles que vinieron desde Centroamérica y Nicaragua, y quien hizo directamente la negociación fue el señor Jorge Cifuentes. Los 3.400 fusiles llegaron desde Nicaragua al Golfo de Ibravá en preos de la empresa bananera Chiquita Brands, camuflados entre pelotas de caucho, pelotas que luego fueron regaladas a los niños de la zona. Los Cifuentes Villa también le vendían uniformes camuflados y botas a las AUC. Los fusiles tenían ahí encabezados de abajo dentro de unas cajas de madera. Ese barco llegó al puerto del Golfo de Ibravá, al puerto de Zumbo, que pertenecía a Chiquita Brands, o Filiare, Colombia, Banadez. Francisco Cifuentes es el principal socio de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Francisco es el hermano mayor de Dolis Cifuentes, madre de la sobrina del expresidente Ana María Uribe, sobre quien también recae varias investigaciones por presunto lavado de activos y asociación para delinquir con el jefe del cartel de Sinaloa. Durante el periodo presidencial de Uribe Vélez, no hubo ninguna investigación contra el alcalde de los Cifuentes Villa. Espere más detalles de todo lo relacionado con las declaraciones de Salvatore Mancuso en el Tribunal Superior de Bogotá. Siga, Mayra, usted con más información. Pues muchísimas gracias y por supuesto estaremos muy pendientes del desarrollo de esa información. Y retomamos tal vez la noticia del día, que es la conformación del equipo por parte del Gobierno Nacional para el desarrollo del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Aquí les presentamos el perfil de los negociadores por parte del Gobierno, que definitivamente se trata de personalidades con alto conocimiento en el conflicto armado. Sergio Jaramillo será designado como nuevo comisionado de paz. Este filósofo bogotano con amplia experiencia en temas de seguridad ha trabajado en la Cancillería, en embajadas y fue asesor en temas de derechos humanos en el Gobierno anterior. El abogado caldense Humberto de la Calle Lombana es el jefe negociador de la mesa. Es un hombre de Estado. Ha sido juez. En el 82 ofició como registrador nacional. En el 86 hizo parte de la Corte Suprema de Justicia. Fue consultor de las Naciones Unidas. Luego ministro de Gobierno en 1990. Participó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Ha sido decano en varias universidades y tiene más de 10 posgrados. Fue vicepresidente durante el gobierno de Ernesto Samper y ha sido ministro del Interior y representó a Colombia ante la OEA. El empresario y presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas Echeverri, ha presidido la asociación desde 1996. Es abogado con máster en Administración Pública. Ha trabajado en el sector público y privado. Este pereirano es uno de los hombres más poderosos del país. El general en retiro, Jorge Enrique Mora Rangel, fue comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares. Durante el proceso de paz de Pastrana y la zona de distensión, aumentó el pie de fuerza. Este cucuteño permaneció 42 años en las Fuerzas Militares y luego fue embajador en Corea y Filipinas. El cucuteño y general retirado de la policía, Oscar Naranjo, dedicó toda su vida a la institución. Fue director de Inteligencia. El economista bogotano Frank Perth inició su carrera en el sector público en 2006, como alto consejero presidencial para la reintegración social y económica. En 2009 se desempeñó como alto comisionado para la paz. Ha hecho parte del actual gabinete ministerial en la cartera de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Y salió de su cargo en agosto de 2012 para ser parte de la mesa principal de acercamientos entre el gobierno y la guerrilla. Los gremios de agricultores y ganaderos, luego de reunirse con el presidente Santos, destacaron que dentro de los puntos de negociación está incluido el tema agrario como una de las prioridades. La Sociedad de Agricultores de Colombia exaltó que el acuerdo de cinco puntos entre el gobierno y las FARC resalte la política agrícola y comprometió a sus afiliados en el éxito del proceso de paz. Es seguir en lo que estamos, buscando la colaboración que podamos darle al gobierno y creemos que esto va a ser muy exitoso. Por su parte, el presidente de FEDEGAN instó a los ganaderos colombianos a apoyar la propuesta de paz como garantía del progreso económico para el país. Los ganaderos le deseamos la mayor de las suertes a un proceso de paz que todo el mundo sabe que no va a ser fácil por los temas que tendrá que abordar. Los líderes gremiales coincidieron en que el apoyo de la empresa privada es fundamental para el proceso de paz y el éxito de las negociaciones será sinónimo de avance e inversión económica en Colombia. Y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un comunicado que le hizo llegar al gobierno colombiano, saludó, por supuesto, el inicio de las conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Manifestó su sentimiento de alegría para compartir y acompañar este proceso que por muchos años se ha esperado no solamente por el pueblo colombiano, sino por América Latina y Venezuela. Hace parte de uno de los países que acompañará abiertamente y de manera contundente este proceso de paz que inicia el gobierno colombiano. Asimismo, el presidente Santos saludó, el presidente Chávez, perdón, saludó también a los actores políticos, a quienes harán parte como países garantes a Cuba, al reino de Noruega, por sus exitosas gestiones como facilitadores. Y obviamente manifiesta que en estos países se desarrollará una fórmula para mejorar las condiciones y para potencializar las habilidades de quienes hacen parte de este proceso de negociación para que se concrete la paz en nuestro país. Llevamos más de 50 años en este conflicto, así que el gobierno venezolano espera que el proceso de paz culmine como lo quieren todos los colombianos, con la firma de la paz. Durante el anuncio de los negociadores por parte del presidente Santos de cara al proceso de paz que comenzará en Oslo, Noruega, distintos analistas que hacen parte de la franja de análisis de Canal Capital entregaron sus consideraciones sobre los nuevos designados. Como un equipo sólido, calificaron los expertos, el grupo de negociadores designado por el presidente de la República para adelantar los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Yo creo que este equipo de negociadores es un equipo profesional y un equipo con el cual el presidente busca blindar el proceso. Humberto de la Calle en la Mara como coordinador es un buen conductor. Sergio Jaramillo me parece un conocedor también del tema del conflicto, de la seguridad, pero también de la necesidad de que Colombia transite un camino de paz. Destacan la presencia de las fuerzas militares en la mesa de negociación. Creo que la presencia del general Naranjo y el general Mora da tranquilidad a los sectores militares de que van a haber generales de la República que van a estar en el día y día de la negociación. Aunque valoran las calidades del equipo, extrañan la presencia de un líder en el tema agrario y de tierras y de un representante de las víctimas. Solicitarle con todo respeto al presidente Santos que en ese equipo amplio incorpore de manera más contundente mujeres que fueron víctimas y hoy son defensoras de derechos humanos. Pienso en una Carmen Palencia, una persona como Piedad Córdoba. Consideran conveniente y oportuno apartar del proceso de negociación a Enrique Santos, hermano del presidente. Y la iglesia también se pronunció frente a la consolidación de esta mesa de negociación. El nombre de los negociadores por parte del gobierno nacional para iniciar el proceso de paz. Ellos manifiestan que es importante que estén miembros de las fuerzas militares en retiro, pues conocen perfectamente el conflicto colombiano. Monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, destacó la elección de los cinco representantes del gobierno en los diálogos de paz. Estos cinco personas que él ha encargado como negociadores son personas que el país conoce muy bien, que sabe las grandes calidades humanas y políticas y en muchos campos específicos que tienen estas personas y que por lo tanto van a poder representar muy bien al pueblo colombiano. El prelado consideró que es apropiado y acertado la presencia de dos generales en este grupo de negociadores. Esto hace posible que se tenga una visión desde dentro de todo el conflicto armado, porque indudablemente que el ejército y la policía son los que han vivido más de cerca todo el drama de lo que significa la guerra. Monseñor calificó de favorable que dichos diálogos se lleven a cabo en el exterior. El ambiente favorable de Noruega o de Cuba o del país que sea va a permitir esa discreción, va a permitir ese bajo perfil de las negociaciones permanentes. También mencionó que el momento coyuntural que vive el gobierno y las FARC es apropiado y es justo para hablar de paz. Este es Capital Noticias. Y en Noticias de Bogotá hacemos contacto a esta hora con César Garzón, quien está cubriendo la marcha de maestros y estudiantes que se desarrolla a esta hora en la ciudad. Ya llegaron a la plaza de Bolívar. César, buenas tardes. Vamos a ir a buenas tardes. Queda un mínimo grupo de la Universidad Nacional que ya nos informa la Policía de Tránsito que viene sobre la carrera séptima a la altura de la calle 24. Quiero mostrarles que la plaza no está llena, ya llegaron las marchas que venían de la Hortuba, de la calle 13, los del Parque Nacional y pues a esta hora, hace pocos minutos estaban cantando el himno nacional de Colombia, con lo que le estaban dando como inicio a las presentaciones de los diferentes presidentes y directivos de las federaciones de magisterio, de las asociaciones de educadores. y precisamente pues nos estaban informando hace pocos minutos que ya se estaba habilitada la avenida 19 y todo el corredor de la calle 6 y la carrera 8. Estamos esperando y a la expectativa de las palabras que van a decir las directivas de las asociaciones de la Federación Nacional de Educadores y pues esperar a ver qué es la conclusión y qué es lo que le están pidiendo prácticamente al gobierno nacional. Como lo veíamos en Capital Noticias hace pocos minutos, pues están siendo habilitadas las diferentes vías de todo el centro de la capital de la República y esperar pues a ver cuándo termina este plantón que se está haciendo aquí en la plaza de Bolívar, Omaira. Muy bien César, muchísimas gracias. Todavía estaba muy complicada la movilidad en el centro de la ciudad. Mil gracias por su reporte a ustedes. Los invitamos para que sigan con la programación del Canal Capital y estén muy pendientes porque tenemos noticia en desarrollo. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Canal Capital Oficial, en nuestra página web www.canalcapital.gob.co, también en Twitter, arroba canalcapital, arroba capital noticias. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.